¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! Ya nada más. El foro 11 de Televisa San Ángel a reventar. Nada más y nada menos que Joaquín Sabina aquí. Una vez más. Después de cuánto tiempo que no nos veíamos. Pues era, fíjate, era en Sevilla en el 92. ¿En el 92? Claro. ¿Qué hace? ¿Cuándo? ¿Seis? No los aparentamos. Ay, no, no, pero para nada, perdóname. Por nosotros no ha pasado el tiempo, se nos ha quedado todo encima. Oye, Joaquín, bienvenido a la tocada. Muchas gracias. Es un placer, ya sabes. Boca veces, yo siempre voy a televisión aterrorizado, no estoy tan seguro de que sea mi lugar. Y sin embargo, estábamos comodísimos ahí cantando esta noche. Está, bueno, la gente está maravillada, nosotros estamos comodísimos. Estamos relajados, a gusto y con unas ganas tremendas de escuchar tus canciones. Y todo lo que dices, porque la verdad siempre es muy interesante. Muchas gracias. Oye, yo estaba viendo tu material nuevo y la verdad este disco, pues me llama mucho la atención el título. Yo me mi conmigo. Yo me me. Yo me me contigo. El truco es poner mi tronco y tus piernas. Ajá, ya, 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 ya vi, ya vi. Me llama mucho la atención. Creo que venden más tus piernas que mi tronco. Yo me me contigo. ¿Cómo está esto de yo me me contigo? Yo no quería que fuera... ¿Es tu yo interno? ...incomprensible. Ajá. No lo quería para nada. Era un cuaderno de mi infancia donde los pronombres personales se estudiaban así. Yo me me contigo, tú te contigo. Ajá. Sin embargo, a la gente les ha parecido una especie de juego de palabras extraño. No buscaba eso. No buscaba. No lo hubiera titulado así si hubiera creído que iba a tener una especie de adivinanza interna que no tiene. Ajá, no tiene. Pero yo, tú, pronombres personales... ¿Has cantado para ti un poco este CD o es cantado...? Yo creo que si uno no canta para uno, difícil va a ser emocionar a nadie más o hacer que nadie más te crea. Yo creo que el público, hay que pensar en él. Cuando uno sale al escenario, nunca antes, yo creo que al público hay que traicionarlo. Hay que perderle el respeto, que es el único modo de tenérselo. Sí. Hay que darle lo mejor que uno tenga. No lo que ellos esperan de uno. El público a veces es muy conservador. Sí. Quiere que uno haga lo de siempre. Sí, ya vi la torteada que metiste al principio del programa. Estuvo muy bueno. Oye, y este, bueno, pues... Entonces este disco también lo compartes con todo el mundo, por supuesto. Encontramos letras que hablan de una gran pasión por la vida, por la soledad, por la noche. Yo sé que la noche para ti. Bueno, pues la soledad. Como para mí es... La soledad tiene una gran pasión por mí. Yo no, a mí me gusta la gente. ¿Ah, sí? Pero en lugar de venir la gente, viene la soledad. Viene la soledad, caramba. Y tú en la noche buscas la compañía. Yo en la noche busco es lo que buscamos... Lo que sea. Todos los que salimos de noche, que nunca encontramos. Nuestras novias, mujeres, amigos, creen que estamos siempre de orgías por ahí. No saben que la noche es aburridísima. Ay, sí, que horror. Es una necesidad de seguir saliendo. Sí, es un horror. No pasa nada, estamos sobrevalorados. Sí, sí, es cierto. Hay que salir a buscar a ver si pasa algo nuevo, ¿no? Uno sabe que no pasa nunca, pero es bueno seguir engañándose, creyendo que va a pasar alguna vez. Sí, pero sí pasan cosas, ¿no? Sí, ¿dónde? Y, bueno, de repente llegan a pasar, no todas las noches tienen que pasar a fuerza. Sería agotador. Para la salud. Es cierto. Bueno, en tu disco, como siempre, encontramos baladas, rock and roll, rumba, salsas, corridos, de todo. ¿Cuál de estos ritmos es más, Sabina? No lo sé, yo quisiera, yo creo que algo bueno que está pasando ahora mismo en el mundo de la música hace poquito tiempo, es que ya no están las cosas divididas. Antes los rockeros iban de uniforme y no se les ocurriría nunca bailar un bolero con su novia, ¿no? Ahora los rockeros van de uniforme a bailar un bolero con su novia y yo creo que todas las músicas del mundo están para que quien tenga oídos las use a favor de las emociones que uno quiera poner en ellas. Pero no hay por qué negarse a hacer unas cosas por hacer otras. Yo creo que contra más cosas nos gustan mejor, ¿no? Y mientras más puedas. Así que la música más, Sabina, es el caos. Totalmente. El caos es de Sabina. No sé. México tampoco está mal con el caos. Va mucho contigo. Bueno, de México ya sé que es especialmente admirador, pero de eso vamos a hablar más adelante. Hay en este CD un número que me llamó mucho la atención y además que me gustó mucho, que es un homenaje que le haces tú a Buñuel Viridiana. Sí, es un homenaje además extraño porque yo no lo busqué. Yo estaba en un lugar de estos donde hay chicas que trabajan de noche, respetabilísimas, y siempre se ponen otros nombres de guerra. ¿Por qué será? ¿O a la batalla se cambia uno de nombre? Y esta en lugar de, pues me dijo, ¿qué hubo señor? Me llamo Viridiana. Y me vino todo Buñuel, todo, en fin, esas piernas maravillosas de la Viridiana de Buñuel. Ah, de la Viridiana de Buñuel. Y a raíz de ahí vino una historia inventada, completamente inventada, para homenajear a Buñuel. Y estábamos grabándola en Madrid una noche, se abrió la puerta del estudio y entró Alejandra Guzmán, hija de Viridiana. Claro. Y fue un momento de esos mágicos difíciles de contar porque nadie se los cree, pero que suceden. Ah, sí. Y ella se quedó helada y yo también. ¿Entró Alejandra y qué hizo? Pues nos dimos un beso. ¿Se dieron un beso? Y aparte de todo... En honor de su madre. Hizo unas voces fantásticas. ¡Ay, sí! Mira la dama. Y te hizo voces, te hizo coros en el grito. Pero ella no sabía ni que yo le estaba haciendo esa canción, ni nada. Creo, ni estoy seguro de que supiera que yo estaba en ese estudio, ¿no? Ajá. O sea, a mí me pareció muy emocionante. No, y dio un grito. Lo que merecía la canción, viva la madre que me parió. Ajá. Eh, la foto de promoción. No, no, yo de fotos de promoción siempre pongo... ¿Cómo se te ocurrió esta foto? De promoción yo pongo fotos de Miguel Bosé siempre. ¡No! Entonces aquí aparece Miguel Bosé. La original era sin sombrero. Sin sombrero era la original. La censura. Y no te dejaron sacarla sin sombrero. No, sí la saqué, pero me pusieron el sombrero. ¡No! Entonces ya ni pregunto cómo te pegaron el sombrero, ¿verdad? No, pasemos a la siguiente pregunta. Tenemos un videoclip. Pero esos sombreros, el mundo me pregunta, ¿cómo sostenías el sombrero? ¿Naturalmente que con la imaginación? Naturalmente que con la imaginación, por supuesto. Bueno, hay que tener imaginación con un sombrero. Vamos a ver este videoclip de uno de los números de aquí, del disco, ¿sí? Acompáñenme. Muy bueno. Qué vivientes errores en tus videos. En ese. En ese. Me divertí a los anteriores. Los anteriores a ese solía tomármelos tan en serio que salían muy mal. Es decir, es la primera vez que nos hemos divertido de verdad y por eso me gusta. Es divertido. Sí, antes como era un terreno que no era el mío, que es el de la imagen, me crispaba demasiado y nunca, yo nunca amé mis videos. Este, al menos, no me da vergüenza que lo veas. ¿Qué tan importantes son las medias? Y luego nunca me atreví a sacar esas piernas. Eh, las medias son muy importantes, ¿verdad? Fantásticas. Sí, sí. Pueden quitar, este, hasta las ganas de todo. Incluso poner. Incluso poner. Hay una frase ahí que dice que realmente saben a vinagre los besos y el alcohol. Es, para mí es un juego de, yo no es que ame la mentira, lo que odio es esas verdades que parece que son verdades. Es decir, los hombres que dicen, esos miserables, que dicen que odian el sexo sin amor, mentira. Mentira. Mentira, pues sí. Mentira, porque cuántas veces no lo tienen, ¿verdad? ¿Y? Pues bien, y lo que yo quería decir es... Y qué rico, sí, vamos. Es mucho mejor con amor. Sí, claro. Pero el amor es una cosa, es un milagro rarísimo y como uno, como no hay milagros cada día. Exacto. De cada noche. Pues mientras... Hay que decir la verdad. Eso me parece perfecto. Y por eso se lo dejamos de tarea, vamos a mensajes comerciales, regresamos a Joaquín Sabina. Mmm. Yo no quiero un amor civilizado, con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado, y vuelvas del mercado, con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros, yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero catorce de febrero, ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas, yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana, nunca supe llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana, dos veces por semana, sin ganas de comer. Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las doce en el juzgado, no me digas, volvamos a empezar. Yo no quiero, ni libre, ni ocupado, ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Y matarme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Sino que además, usé a Chabela Vargas en el mejor de los sentidos para hablar de mi México lindo y querido. En el bulevar de los sueños rojos, vive una dama de poncho ron, pelo de plata y carne morena. Mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente con piel de tigre, con bote rayo y luna llena. Por el bulevar de los sueños rojos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Música Cuando Agustín se sienta al criano, Diego Rivera, la dice en mano, dibuja Frida, caro de su lugar. Música En el bulevar de los sueños rojos, desconsolados van los devotos, de San Antonio pidiendo besos. Música Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los expresos. Música Las amarguras no son amargas, cuando las canta Chabela Vargas, y las escribe un tal José Alfredo. Música Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Música Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Música 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 Para que nos oigan en Madrid. Música Música Por el bulevar de los sueños rojos. Música 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 No, sigan, sigan ustedes tranquilos, sigan aplaudiendo, tienen ganas de aplaudir. ¿Cómo puede fumar mentolado una mujer como tú? No sé, ni idea, la verdad. Es causa de divorcio, ¿eh? Sí, ¿por qué? Mujer fuma mentolado, cualquier juez lo entiende y... ¿Y las puede divorciar? No podía ser perfecta. No podía... Música Oye, este... Joaquín, este... Me llama mucho la atención también, un... Hay una canción que le dedicas a, este, a tu primo. A mi primo Serrat, a mi primo Hernano. ¿Así le dices, primo? Sí. ¿Al Hernano, sí? Sí. Primo... Primo es un... Él es muy gitano en el mejor sentido de la palabra. Ajá. Cuando quiere ser muy amable o... Me empezó a llamar Primo, que para mí era un... Imagínate, un tremendo homenaje a alguien con... A quien admiré, cuyas canciones empecé tocando. Que sea mi primo todavía no me lo acabo de creer, así que... Pensé que merecía una canción, no solo por eso, sino por... Porque nuestros países son muy crueles con los éxitos. Sí. No es fácil admirar a alguien que lleva tanto tiempo, tan derecho sobre el escenario. Y a mí me parece que los homenajes hay que hacerlos en vida. No calles y monumentos después de muerto. Y él está más vivo que... Más vivo que nada, sí. Sí. Tenía ganas de gritarlo, de decírselo a la gente. Ah, qué bueno. Qué bueno que lo hiciste. Sabe buena la canción de este primo. Y en Aves de Paso. Ay, esta canción. Es un homenaje a las mujeres que no piden nada. Nada a cambio. Y además no es una crónica. Hay gente que dice, oye, me estás contando... No, no... No es a las que tú ves, es a las que no pude tener en muchos. ¡Ah! Las que pasan en un tren... A las que me fueron. Las que pasan en un tren ves un momento y nunca más. Ajá. Son ese tipo de visiones fugaces. Ajá. ¿Y qué pasa con las que sí quieren algo más allá de una noche de pasión, por ejemplo? Más allá de una noche de pasión no hay nada. O sea... Punto. Se acabó una y basta. Hay contratos, matrimonios, anillos, rutina, ¿no? Cosas hermosas, hijos y tal, pero... Pero bueno... Es más complicado, carajo. No se puede tener todo. No se puede ser tan feliz en la vida. No se puede tener todo. En tu canción de Sin Embargo... Ahora sí que hicimos un desglose, ¿eh? De verdad, en serio. ¿De qué hablas? De la rutina exactamente. De lo que me estabas hablando de una pareja. Lo que nunca estamos conformes, ¿no? Hablo de amor. Si tienes... Hablo de amor de verdad. Amor verdadero. Sí. Lo que ocurre es que eso no impide que uno mire a la otra que pasa por la calle. Ah, no, claro. Por cierto, yo creía que mis amigas se iban a enfadar. Para mi enorme sorpresa, ellas se sentían, cuando llegaron la canción, se sentían protagonistas, no víctimas. Es decir, a ellas les pasa igual. También miran a otros hombres cuando van por la calle. Claro. Entonces se sintieron bien. Se sintieron muy bien, pero yo no la hice para hablar bien de ellas, sino para hablar mal. No tienen por qué apropiársela en mi contra. No, definitivamente no. Yo la hice para que se sintieran maltratadas. Exacto. No para que dijera, sí, así somos. Nos gustan todos. Y ahora las mujeres las tomamos como para nosotros. Sí. Y yo estoy muy enfadado. Estás muy enfadado. No era por ahí la cosa. Porque nunca soy yo el otro que pasa. Siempre soy yo el que va cuando miran a otros. Cuando yo soy el otro, no miran. No lo vamos a creer. Y es la clásica pareja, ¿no? De que si te tengo, pues ya ni te pelo. Claro, la copia. Y si no te tengo, ay, qué falta me haces. Claro, la fantástica copia, la flamenca. Ni contigo ni sin ti. Tienen mis males remedios contigo porque me matas. Ajá. Y sin ti porque me muero. Y sin ti porque me muero. Así es cierto. Así es. Qué buena canción. Además es cierto, ¿no? De repente hay parejas que están tan cerca que ni se pelan. Y hay otras que están, de repente están un poquito lejos. Ay, cómo la extraño a mi vieja. Cosas por el estilo, ¿no? Sí, sí. Yo echo de menos a gente que está conmigo. ¿Sí? Claro. Prefiero la ausencia. Ya no necesariamente tiene que ser pareja, claro. Increíble. ¿Qué te parece en esta canción de tan joven, tan viejo? ¿Esta canción qué? Pues... Era una canción que tenía hecha hace mucho tiempo. Y me daba un poco de vergüenza porque había como exceso de autobiografía. Como que a uno le cuesta desnudar el alma, más que desnudar el cuerpo. Sí. Yo además que no tengo cuerpo, solo tengo alma. Entonces sí la sientes como una canción, es autobiográfica. Sí. Tanto que estuve 8, 9 años sin cantarla porque me parecía demasiado exponer uno, ¿no? El corazón encima de la mesa es una víscera sanguinolenda, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que abrirse, pero no tanto. Encontrar al final una especie de chiste, una especie de... Hay que abrirse de capa y espada y de corazón. ¡Ay! Bueno, pero qué público esta noche, Jesucristo bendito. Los tienes muy mal acostumbrados. Muy mal acostumbrados. Y luego con estos programas me amas todavía. Les das cosas y luego quieren todas las noches. Pues no, estamos hablando de filosofía. Así es. Aunque no lo crean. Sí, así la sentí. ¿Es cierto que prefieres un hotel a un hogar? Bueno, las canciones siempre se hacen con exageraciones. Si las canciones fueran como la vida, no habría que escribir canciones, ¿no? Pero sí es verdad que eso que sucede en los hoteles de posibilidad de anonimato, de posibilidad de encuentros fortuitos, de ser un lugar de paso donde uno no vive, por consiguiente no obliga a nada. Ajá. Eso para mí tiene un, pues un lirismo... Un encanto especial, por supuesto. Aparte que gente como tú y como yo que andamos toda la vida en hoteles o amamos los hoteles o nos cambiamos de oficio. Sí, sí. Yo prefiero no cambiarme de oficio. Yo tengo una... Tengo una... Una manager maravillosa que dice que... Sí, no existen managers maravillosos. Sí, sí. Ella sí, porque dice que... Se siente que es la prostituta más grande de este país. ¿Tiene su teléfono? Sí. Ella dice... Ah, no, porque si es la más grande será carísima, ¿no? ¿Por qué ha dormido ya en tantos hoteles y en tantas camas que nada más voltea y dice... Bueno, me faltan los hombres. Fanny Schatz, doña Fanny. Entonces, sí, es verdad, ¿no? Los hoteles son divertidos. Sí. Y no son todos iguales como la gente piensa. Pero a veces son tristes también cuando sale uno a trabajar y de repente... Ay... Pasó un muertito por ahí. Sí, pero al menos no puede uno tener nostalgia de ellos. Ajá. Eso sí. Se va, lo deja atrás, no se queja, no viene al año siguiente. Este niño es tuyo, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí, sí. Vuelves cinco años después, ahí está tu hotel, tu cama, ¿no? Sí. Sin quejarse, sin decirte, ¿dónde has estado todo este tiempo? Puedes encontrar a los mejores fuera del hotel. Sí, sí, sí. Oye, ¿te acuerdas cuando era habitación? Sí, sí. ¿Qué cosa es un pecado para ti? Bueno, pues en todas nuestras culturas y nuestras lenguas, pecado es todo lo que engorda, lo que hace daño, todo lo que le gusta a uno, ¿no? Sí. Desde que uno tiene memoria, yo recuerdo que nos hablaban del cielo y del infierno, no apetecía nada ir al cielo, ¿no? Tal como lo contaba. Tal como lo contaba, ¿no? Todo lo ilegal, inmoral, lo que engorda, lo que más le gusta a uno, ¿cómo le hace a uno? Tú, pues, o te encuentras en el infierno o en el cielo, no. No te dejan entrar así. Es así, sí, es solo una palabra, pero sí, gusta lo prohibido, ¿no? Gusta lo que no sucede todos los días, gusta lo que tiene un poco de peligro. ¿Y será eso pecado? No es pecado, pero a mí me conviene que lo sea. Yo estoy en contra, estoy en contra de estos papas tan modernos que dicen que esas cosas no son pecados. No, no, yo quiero que sea pecado. Claro, hay que hacer algo que vaya. Si está aceptado, ¿para qué? A mí lo que me gusta no es el sexo, es pecado. ¡Yes! Vamos por ahí. ¿Cuál sería la diferencia entre placer y pecado? Absolutamente ninguna. ¡Ay, qué rico, ¿verdad? Todo lo que no da placer no es pecado. Se llama matrimonio eso. Es un matrimonio. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la definición tuya de poeta, por ejemplo? Sabina. Pues algo... Sabina. Muchas gracias. Bien dicho. Mi definición de poeta es algo que no soy, pero que me encanta que me digan. ¡Perfecto! Le digo que no lo soy a condición de que no se desanimen y me lo sigan diciendo. Oye, ¿tienes algún lugar, algún momento, alguna forma de ser? ¿Tiene un paraíso, Sabina, donde le gustaría estar? Este sería mi paraíso. No está definido. No tiene una puesta en escena ni un paisaje. Esos momentos únicos que no tienen que ver con nada. Tienen que ver con cuando uno dice no quiero estar en ningún otro lugar ni con ninguna otra persona. Quiero que me dejen aquí seguir así. Cuando pasa es fantástico. Con amigos, con mujeres, viajando en tu casa como sea. Para mí ese es. El lugar no importa. Es el momento. No, es eso de que dices qué bien estamos aquí. Ajá. Ese es el paraíso. Sí. La felicidad. Y no mudarse. Si eso sucede, que siga, que no diga a nadie, ¿por qué no vamos a tomar una copa a tal sitio? No, que no va a durar. Quedémonos. Es cierto, ¿verdad? Como hay gente pesada de repente. Sí. Vámonos a otro lugar. No, no, no. Si estamos muy bien aquí. Vamos a quedarnos. Ustedes ni se mueven, ¿verdad? Aquí estamos muy bien, no nos movemos. Oye, ¿qué diferencia podemos encontrar entre las generaciones de los veintitantos y tu generación? Por ejemplo. Somos mucho mejores. Es verdad. Mucho. Bravo. Hay apoyo, ¿eh? Hay apoyo esta noche aquí. No, hablando en serio, las diferencias son históricas y tal, pero no hay diferencias. Es decir, en todas las generaciones hay gente aburridísima, gente inmoral, muy poquita gente decente, muy poquita gente con quien se pueda hablar, compartir, ser cómplice. En eso no tienen que ver ni viejos ni jóvenes. No. No. Nada que ver. Desafortunadamente hay poca gente en todas las generaciones que merezca la pena y yo creo que cualquier tiempo pasado no fue mejor. Yo creo que la memoria maquilla el pasado para lo que éramos, eran más jóvenes, no mejores. Ajá. No, 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 no. Creo que hay que vivir el momento como si no, como si fuera esta noche la última vez. Ay, me parece muy bien. Así se lo dije. Esta noche es como si fuera la última vez. ¡Puede ser! 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 Gracias. A las peligrosas rubias de botel, en el relicario de sus escotas, perfumaron mi juvenil. Al milagro de los besos robados, en el diccionario de mis pecados, guardaron su pena a los dos. A la impudica niñera madura, en el mapa lundí de su pintura, al niño que fui despabidón. A la flor de mis de las peluqueras, que me trajo al tren de la primavera, y el tren del invierno me arrebató. A las flores de un día, que no doraban, que no dolían, que te besaban, que se perdían. Nada más de noche, en el asiento de atrás de un coche, no preguntaba si las querías. Aves de paso, como pañuelos, por a fracaso. A la misteriosa viuda de luto, que sudó conmigo un minuto, que en tres pisos se estrichó. A la intrépida chulula argentina, que en el corazón con tinta china, meta tu peor pasión. Más descojadas novias de nadie, que coleccionaban canas al aire, un luto de la niña de San Juan. A la reina de los mares del pueblo, una noche, después de un concierto, me abrió su alma, que te besaban, que se perdían. Nada más de noche, que en el asiento de atrás de un coche, no preguntaba si las querías. Aves de paso, como pañuelos, por a fracaso. Antonio García de Diego, a la guitarra. A Justín, a Marilín, a Jimena, a la Matajaria, a la Magdalena, a Fátima y a Salomé. A los ojos verdes como aceitonas, que robaban la luz, de la luna de miel, de un cuarto de hotel dulce hotel. A las flores de un día, que no duraban, que no dormían, que te besaban, que se perdían. Nada más de noche, que en el asiento de atrás de un coche, no preguntaba si las querías. Aves de paso, como pañuelos, por a fracaso. Aves de paso, como pañuelos, por a fracaso. Como quien viaja a lomos, de una yegua sombría, por la ciudad camina. No preguntéis adónde, busco acaso un encuentro, que me ilumine el día. Y no hayo más que puertas, que niegan lo que esconden las chimeneas vierten, su vómito de humo. A un cielo cada vez, más lejano y más alto, por las paredes, o crees, se desparra mal zumo. De una fruta de sangre, crecida en el asfalto, ya el campo estará verde. Debe ser primavera, cruza por mi mirada, un tren interminable. Desolado paisaje, de antenas y de cables, vivo en el número 7. En la calle, calle melancolía, quiero mudarme hace años, al barrio de la alegría. Pero siempre que lo intento, ha salido ya el tren mía. En la escalera me siento, a silbar mi melodía. Como quien viaja a bordo, de un barco enloquecido, que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden, la cuesta del olvido. Me enfado con las sombras, que pueblan los pasillos. Y me abrazo a la ausencia, que dejase en mi cama. Trepo por tu recuerdo, como una enredadera, que no encuentra ventanas. ¿Dónde agarrarse soy, esa absurda epidemia, que sufre en las aceras? Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Hoy, vivo en el número 7, calle melancolía. Quiero mudarme hace años, al barrio de la alegría. Pero siempre que lo intento, ha salido ya el tren mía. En la escalera me siento, a silbar mi melodía. Yo no quiero un amor civilizado, con recines y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado, y vuelvas del mercado, con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros, yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero que viajes al pasado, y vuelvas del mercado. Yo creo que lo más genial que me pasó nunca en México fue, claro, uno va a Garibaldi siempre, cuando llegas. La verdad es que fui a Garibaldi y había un novio al que acababa de dejar su novia, supuestamente desesperado, cantándole por teléfono a su novio una canción con el mariachi detrás, llorando. Es maravilloso, sí, sí. Pero sí existirá eso, todavía la muerte por amor. No, pero por eso la ponemos en las canciones, para ver si vuelve la moda. ¿Verdad? Ay, amada, de veras, se vale, se vale, ¿cómo no? Bien interesante, se decía, las he estado leyendo. Por ejemplo, habla Gabriela de Sonora. Pero me decías que te parecían muy raras, ¿por qué? Sí, porque mira, dice, las primeras noches de amor en mi vida estuvo acompañada por tus canciones. Y yo no me enteré. Para agradecértelas, me gustaría regalarte una noche de amor y pasión. Y tengo permiso, y tengo permiso de mi marido. Ah, si tiene permiso, estaba interesándome mucho, pero sí, con permiso, no. Ay, ahí la regaste, Gabriela, ahí la regaste. Sin permiso, yo quería sin permiso. Y te dejó el teléfono y todo, dice, no, que me llame, por favor, ya mi marido ya me dio permiso, además. Marcela Daza Guzmán, ya con el borreguito, en el 101.7, dice, creo que conozco casi todas tus canciones. ¿Por qué siempre planteas relaciones de pareja fugaces? ¿O acaso no crees en las relaciones para toda la vida? Sí, yo tengo una canción defendiendo eso, dice, con ella descubrí que hay amores eternos que duran lo que dura un corto invierno. Creo que cuando estoy con alguien... Eternos no tanto, pero... Pero yo... Consiste, por supuesto que cuando estoy con alguien pienso y quiero que sea para toda la vida, pero eso se sabe después, nunca antes, ¿no? Exacto. No, no lo puedes, eso no lo puedes evitar. Sol medina de Churubusco, solo quiero un beso para empezar en la boca. Solo quiere un beso para empezar en la boca. Siempre quise besar a alguien de Churubusco, para empezar. Mira, como no hubiera dicho, siempre quise besar a alguien por Churubusco, todo estaba mal. Luego llego a Madrid y le cuento a mis amigos, estoy besando a una chica de Churubusco, y le digo, tú eres un idiota, ¿tú qué vas a besar? Ester Garza de Iztapalapa. Te digo que son llamadas muy interesantes, pero ahora... ¿Cuánto le cobra Joaquín a Ester Garza de Iztapalapa? Por un curso de amor para su marido, Sergio. ¡Gratis! ¿Qué es? Pago yo. ¡Qué barbaridad! No, pero le doy a ella el curso para que ella traspase mis enseñanzas. Sí, sí, ella lo quiere, además paga, y para el marido quiere el curso. No, pero yo le hago un precio, le doy dos cursos y le cobro uno y medio. Eso está muy bueno, ¿qué será más importante? Si yo fuera el marido de ella, la defraudaría tanto más que la está defraudando a su marido. Sí. Con toda seguridad, tío. Pero es defraudar eso, le dio chance. Lo del marido es defraudar. Sí. No. Pues no sé. ¿No te han defraudado todos tus maridos? A mí sí, pero bueno, eso... Pero insistes en casarte todo el tiempo, ¿por qué? No, yo no, yo la verdad, en casarme no, yo no, yo paso, yo sí soy muy feliz. Yo soy un caballero y los caballeros no hemos nacido para hacer felices a nadie, sino para defraudar a todo el mundo. Para defraudar. ¿Y las mujeres? Qué petulancia pretender que las mujeres para hacernos felices. ¿Y las mujeres? Sí, pero no. Sí, sí. ¿A poco no ha habido una que te arranca el corazón y que te haga sufrir y llorar y digas, uy, cómo duele, caramba, hombre? Sí, la voy a matar. ¿Eh? Sí, le he escrito todas mis canciones a eso. Le he escrito todas. Que nunca es la misma, pero siempre se porta igual, siempre es la misma hija de puta. Bueno, un programa de amor y contra de ellas, pero eso nos gusta a nosotros, nos hace como sentirnos más... Sí. Tírenos, tírenos, díganos más cosas, más fuertes todavía. Fíjate que hicimos un desglose, bueno, lo hizo Begoña, de las palabras, de algunas definiciones de palabras de todo el mundo, pero en este caso son definiciones tuyas que yo quisiera que la verdad compartieras con todo el público. Porque eso, la verdad, me encanta. Adán y Eva para ti. Somos tú y yo, es decir, los hombres y las mujeres reproducen ese antiguo esquema y además ahí está todo lo del pecado. Eran tres, eran Adán y Eva y la serpiente, ahora se ha simplificado. Eva y la serpiente son la misma cosa. Eran incluso cuatro, la manzana, se ha simplificado, la manzana, la serpiente lleva, son la misma cosa. Y siempre está podrida la manzana. Andalucía. Les encanta que las llamemos serpientes, ¿cómo es posible? Víboras. 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 Andalucía. Pues es el lugar de donde vengo, no soy un especial propagandista de las raíces, pero desde luego sí es verdad que Andalucía, el tópico, casi todos los tópicos tienen un gran fondo, de verdad, sí es verdad que en Andalucía hay algo de magia, sí es verdad. Sí, es cierto. ¿Qué magia? ¿Qué encuentras de magia? Pues esa magia de una luz especial, un color especial. Yo creo que en España no hay, ahora mismo no es un gran momento para la música española, pero en cuanto llegas a Andalucía hay 100 guitarristas flamencos geniales en cada metro cuadrado. Y sí te entra por las venas cuando llegas a Andalucía. Y se ponen a bailar y parece algo turístico, pero no es turístico, como no es turístico, Garibaldi, a veces mis amigos de aquí dicen, pero vas a Garibaldi, a Tenampa, eso es de turistas, de turistas, eso es puritito rock and roll. Es la raza, es el rock and roll mexicano, cómo no. ¿Bares? Yo creo que en los países latinos, a mí me duele mucho que esté perdiéndose ese tipo de hábito de hacer tertulia en los bares. Aquí se han derribado gobiernos en los bares, se ha enamorado uno en los bares, se han escrito canciones en los bares, se han hecho de todo en los bares. Sí, la verdad que sí. Lamento mucho que esté viniendo la moda anglosajona de hacernos acostar temprano y de ir a los bares a comida rápida. Ay, sí. Yo quiero estar en los bares horas charlando, perdiendo gloriosamente el tiempo. Sí, es cierto, vivir gloriosamente, además de llegar, que todo el mundo siempre conocía a alguien en los bares. Llegas y te dice el camarero, ¿qué va a ser lo de siempre? Ah, sí, es una maravilla eso, tener cuates por todos lados, sentarte en cualquier mesa. Hoy estuve en medio, llevo una amiga al Ópera, que es fantástico, parece milagroso que sigan existiendo esos lugares. Esos lugares, ¿verdad? Tendrían que seguir los lugares. En medio hay muchos. Hay muchos todavía, pero sí se ha perdido una barbaridad de lugares. ¿Palabras? Pues en el Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. No creo que haya nada más sagrado que la palabra, hace que aquí estemos entendiéndonos, que lleguen al otro lado del Atlántico, que viajen más deprisa que uno. Las palabras para mí son milagrosas. Iba a decir después de las mujeres, pero las mujeres también sois palabras. Ahora, si yo fuera mudo no me hubiera comido nada nunca, jamás. Les debo mucho a las palabras. ¿Sí? ¿Las palabras no se las lleva el viento? Sí, bendito viento que se las lleva, porque las vuelve a atraer. Yo creo que en la música española, entendido por español a mi idioma, están muy maltratadas en el pop. Yo no les pido que sean García Márquez, pero sí que le tengan un poquito de respeto a las palabras. Ah, es cierto. José Alfredo Jiménez no era un intelectual y escribía como Los Ángeles. Es cierto. ¡Guau! ¡Bravo! Sí, se va bien. El beso. ¿Qué es para ti el beso? ¿El? ¿El beso? El beso, el beso. Pues el beso es un invento fantástico. Los animales, iba a decir, hacen el amor, que cursilada a los animales, no hacen el amor, cogen. Pero no se besan. No se besan. Los hombres... Es cierto, desgraciadamente es cierto. Los hombres han inventado el erotismo. Los animales hacen el amor una vez al año, hay algunos que hacen una vez cada seis años, la época de celo y tal. Los hombres hemos inventado provocarnos el celo a día a día, que es agotador, pero es fantástico. Pero es maravilloso. Es el gran invento cultural, el beso. Ay, sí, oye, ¿por qué...? Pero podemos besarnos como animales. Eso sí. Pues es un sustitutivo fantástico. Es decir, yo no creo que el escenario o que el arte sea como la realidad. Al contrario, maquilla, corrige la realidad. Si la vida fuera tan feliz como uno la puede imaginar, es probable que no hubiera necesidad de buscar sucedáneos o de hacer música. Es estupendo que sea como es para tener que inventar. Es una belleza que no es natural, que no nació con la creación. ¿Es una necesidad? No sé, ¿para quién? Desde luego el mundo puede pasar sin mis canciones perfectamente. Soy yo quien no puede pasar. Es una necesidad individual, ¿no? Ajá. Yo creo que también nosotros. No podríamos estar realmente a mil por hora. Eso es lo que yo quería que dijera. Sí, por supuesto, sin tu música. Adiós. Hasta luego. Bye. Sexo. Pues es todo. Es decir, nacemos de ahí. Creo que sería, desde luego, demoledoramente aburrido y triste que hubiera un solo sexo en la vida, ¿no? Ajá. Por definición no puede haberlo porque todo nace. ¿Cómo ves ahora los problemas del sexo? Me parece muy bien que haya problemas acondicionados. Eso quiere decir que hay sexo. Si no hubiera sexo, no habría problemas, ¿no? Exacto. Te gustan los problemas. Y el sexo. Y el sexo, por supuesto. ¿El arte? Pues es la belleza creada por el hombre. Es lo que ha inventado la civilización. Tampoco hacen arte los animales. Si hacen los primerísimos hombres primitivos, la cueva de Altamira, con un palo, con lo que sea, no hay que ir al conservatorio ni los negros de los pueblos más primitivos hacen algo golpeando con un palo en un sitio. ¿La cárcel? Va, una infamia, algo que da vergüenza vivir en una sociedad donde haya ese tipo de cosas que no sirven para mejorar a nadie, sino para... Un mundo que acepta eso, que acepta que no hay que corregir desde la educación y desde la infancia para que no haya que tener esas cosas horribles, me da mucha vergüenza pertenecer a él. Desnudo. ¿Dónde, cuándo? ¿Dónde, cuándo? Ya, ¿a qué horas vamos? Dios. Dios. Dios, con todos los respetos estoy dispuesto a aceptar la pregunta. Lo que no estoy dando de acuerdo es con los que hablan todo el tiempo de Dios, con los que se estafan con el más allá para no vivir el más acá y para no ser decentes e intensos en el más acá. Creo que la gente usa demasiado esa palabra. Yo me enteraré después de muerto, por lo pronto me interesa lo de aquí. Y caso de que existiera, que no es probable, lo está haciendo muy mal. Es decir, uno puede... Yo bromeo a veces pensando, me voy a presentar a elecciones a Dios. Es muy fácil ganarlas porque el que hay lo está haciendo muy mal. Programa electoral. Prohibida la muerte. ¿Me votáis? ¿Cómo ves? ¿Con forma de pensar? No, se ponen tensos. No, sí, está bien, está bien. ¡Claro! Carlos Pial Guzmán te llama de Chile. ¿Quién? Carlos Pial Guzmán de Chile. Te felicita, te desea mucho éxito y pregúntale cuándo viene. Te mandamos un saludo de Chile. Pues voy ahora, voy a Chile creo que dentro de 20 días. ¿Ah, sí? De México vamos a... México vamos a estar en Querétaro por primera vez el 23 en el maravilloso festival de... Me habló Chabela Vargas el otro día de Guanajuato. ¡Ay, qué suave! Y en Monterrey, luego vamos a Argentina y luego a Chile. Estaremos dentro de 20 días en Chile. ¡Ay, qué bueno! Pues te la vas a pasar muy bien. Pero te escriben aquí desde Chile. Sí, desde Chile, hablan de Argentina, de todas partes, de todo centro, Sudamérica, de gran parte de Estados Unidos y seguramente se la están pasando muy bien. Hay una anécdota tuya que me comentaron. Lo que pasa es que... No, no, pero dicen que tú eres medio despistado. ¿No? ¿Es cierto o no? Sí. Que estabas de repente... Por ejemplo, tú cantabas en un bar y en una mesa descubriste así, por ahí, por azares del destino, a George Harrison. No, descubrí. Yo cantaba canciones mexicanas con sombreros en Londres, entre las mesas. Y fue George Harrison a un restaurante que se llamaba... ¿Cómo es? El Mexicano Taberna. El Mexicano Taberna. Y fue George Harrison a celebrar un cumpleaños, sí. Pero el sistema era... Cantábamos entre las mesas. Entonces, lo peor posible, no nos daban dinero para que cantáramos más, sino para que nos fuéramos. La vieja táctica, claro. No, es cierto, no, es cierto. Sí, sí, le saqué una pasta. Sí. Pero vamos, no es que fuéramos íntimos ni nada. Fui un tipo al que tuvo que quitarse de encima con cinco libras para que se fuera a otra mesa. No es cierto, le encantó como le cantabas. ¿Qué cosas te han pasado por ser distraído? ¿Muchas? Pues muchas, pero buenas y buenas también. A veces uno... Buñuel se hacía el sordo para no oír lo que no quería oír, ¿no? A veces tenés el sistema distraído bueno para no enterarse de lo que uno no se quiere entender. Ay, sí, no me di cuenta. ¿Cómo soy tan distraído? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Tú también tenés fama de distraído. Sí, 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 soy. Me hago de repente. Bueno, con mi distracción se me fueron los del tiempo de los comerciales. Vamos y regresamos, ¿está? Joaquín Sabina. Gracias. Que adelantas sabiendo mi nombre, cada noche tengo uno distinto. Y siguiendo la voz del instinto, me lanzo a buscar. Imagina, preciosa que un hombre, algo más, un amante discreto, que se atreva a perderme el respeto. No quieres probar. Vivo justo detrás de la esquina, no me acuerdo si tengo marido. Si me quitas con arte el vestido, te invito a chamar. Le solté al bar mar, mil de propina, apuré la cerveza de un sol. Acertó que en el templo del morbo, le puso a este bar peor para el sol. Que se mete a las siete en la cuna, el mar a roncar, mientras un servidor, le levanta la pata a la luna. Al llegar al portal, nos buscamos, como dos estudiantes en celo. Un piso antes del séptimo cielo, se abrió el ascenso. No sirvió, no sirvió para el último gramo, el cristal de su foto de boda. No faltó ni el desfile de moda, en ruta interior. En mi casa no hay nada prohibido, pero no vayas a enamorarte. Con el alba, tendrás que marcharte, para no volver, olvidando que me has conocido. Que una vez estuviste en mi cama, hay caprichos de amor, que una dama no debe tener. Peor para el sol, que se mete a las siete en la cuna, el mar a roncar, mientras un servidor, le levanta la pata a la luna. Es mejor le pedir, que te calles, no me gusta invertir en quimeras. Me han traído hasta aquí tus caderas, no tu corazón. Y después, para que más detalles, ya sabéis, copas, risas, excesos, como van a caber tantos besos en una canción. Volví al bar, a la noche siguiente, a brindar con su silla vacía, me pedí una cerveza bien fría. Y entonces no sé si soñé, o era suya la ardiente, o que me iba diciendo al oído. Me moría de ganas, querido, de verte otra vez, peor para el sol. Que se mete a las siete en la cuna, del mar a roncar, mientras un servidor, le levanta la falda a la luna, peor para el sol. Quiero presentaros a uno de mis guitarristas preferidos de todo el mundo. Se llama Antonio García de Diego. ¡Gracias! 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 se da la oportunidad de hacer eso porque si no se lo hacen yo creo que méxico es un país hecho para beber llorar emborracharse cantar no conozco un país que haya hecho una cultura más de de el tequila la canción el abrazo no es maravilloso creo que nadie se emborracha también tan insoportablemente bien como los mexicanos eso es una muy buena publicidad para nosotros jiménez que me cuentas pues cosas muy bonitas siempre oigo que hablas a veces a veces en madrid en la canción de chabela que sale jos alfredo mis amigos son gente quién es jos alfredo me dicen pues y yo le digo tú lo sabes entonces le digo diez nombres de canciones que ellos han oído desde niños sin saber que son de josé alfredo es lo fantástico cuando la música pasa a la memoria popular al corazón de la gente sin el nombre del autor a mí nada me ha hecho nunca más feliz que cuando he oído a mariachis en méxico cantar y nos dieron las diez sin saber que era yo el autor y si les digo que soy yo me dicen tú qué vas a hacer esto lo escribió tal si no la petición de y nos dieron las diez bueno la vemos la vemos por supuesto oye hay una canción en especial de jos alfredo que te gusta a ti más que otra voy a mí yo creo que el estribillo vámonos creo que no se puede escribir mejor vámonos donde nadie nos donde nadie nos diga que hacemos mal vámonos alejados de todo donde no haya justicia ni leyes ni nada no más nuestro amor no se puede mejorar que yo soy un canalla y que tú eres decente el verso que más me gusta de todo el mundo en canción es el más decadente de josé alfredo es era el último brindis de un bohemio por una reina y tú eres un gran bohemio y tú eres una reina la hicimos la canción oye y de comida mexicana comes algo pues me gusta mucho toda y a los tres días ya necesito algo más rutinario que algo que no me hagas sudar y beber tequila todo el tiempo es una comida para gente apasionada pero hay que descansar necesito una tortillita inocente sin picante cerrada cerrada la primera vez que viene a méxico me dijo cuando pidas un café pídelo con poco picante es una comida muy disparatada como todo en méxico es demasiado fuerte es muy intenso este país la tocada mexicana te gusta qué es la tocada qué es exactamente lo que tú quieres la tocada de música la tocada de la tocada de lo que quieras amo el mariachi sus equivalentes españoles nunca me interesaron la tuna todo eso sin embargo aquí el mariachi me encanta no tanto lo que me pasa a mí es que soy un poco monógamo en esas cosas si me gusta mucho el mariachi ya me gustan menos o es decir claro que agustín lara es muy grande pero yo creo que si oigo agustín lara traiciono a josé alfredo sí por supuesto entonces yo soy en eso muy monógamo a mí lo que más me gusta de agustín lara es maría félix y a mí también la verdad no y agustín por supuesto sus canciones ni hablar pero sí sí este que difícil no tener que elegir así de repente yo creo que si yo fuera cantante mexicano lo tengo creo que lo tienen muy difícil los cantantes mexicanos porque cómo mejorar a josé alfredo jiménez y agustín lara cuando mis amigos rockeros de aquí hacen lo que deben hacer que es despreciar un poquito el pasado para crear su propia música yo lo miro y digo tendréis que hacerlo mejor que ellos sí está un poco complicado un poco bastante difícil los mensajes comerciales hay muchas más cosas interesantes como a ti sabina aquí en la patada no nos tardamos acuerdo se ven cosas por ahí y se oyen se ven en los periódicos en los teledieres que si uno estuviera de acuerdo uno sería un perfecto miserable verdad y a la gente que le ponen un micro delante pues algo habrá que decir algo habrá el derecho al pataleo por lo menos sí sí es muy muy importante tienes pataleos seguidos sí me enfado mucho pero me gusta la vida no tal como es pero como es la única que hay que nos dejen esta por lo menos la vida es lo mejor que puedes al menos intensamente siglos intentan no son complicados ni ingenuos no sé si soy ingenuo complicado no no ingenuo tampoco ingenuo menos todavía están enamorados de la libertad sí importante la libertad no por consiguiente es muy difícil estar enamorado de alguien porque la libertad le pone cuernos siempre a los amores porque será eso porque uno no puede negarse a sí mismo si puede uno por un gran amor limitarse por respeto y por lo que sea pero los deseos funcionan solos no pasan por la cabeza yo creo que es una necesidad entonces no puede ser yo creo que los hombres y las mujeres no estamos programados para la monogamia la monogamia es pues una cosa social para que no andemos por ahí matándonos y quitándonos las mujeres y esto sea un infierno no pero eso es una cosa y otro lo que uno siente por dentro es cierto son divertidos por supuesto o al menos nos gusta pensar que lo somos imagínate si pensáramos que fuera somos aburridísimos son original eres yo soy libra bueno bueno me levanto y me voy qué tienes que decir en contra de las libras ha conocido a poquísimas libras por no decir ninguna eres una asignatura pendiente si mira una asignatura pendiente son originales perversos sí te sale del fondo el corazón porque son perversos bueno pues desde luego en la vida hay que limitarse para no herir pero en la imaginación no hay por qué limitarse los psiquiatras dicen que hay que ejercitar la imaginación para no hacerlo en la vida es decir cosas que uno jamás haría está en su perfecto derecho de imaginarlas y tú le ejercitas a todo lo que da ingreídos creo que no pero los que decimos creo que no somos los más engreídos sí la vanidad al revés la coquetería exacto también sumamente independientes y muy diplomáticos diplomático a veces sí a veces no pero independientes siempre están analizando las situaciones ya las personas sí lo cual es agotador yo hay un yo que habla aquí contigo y otro yo que me está viendo diciendo eres un imbécil estás haciendo el ridículo todo el tiempo una discusión constante no me deja a vivir te peleas contigo mismo muy seguido eso es odioso o sea también me pasa agotador no te puede relajarse jamás ay no qué horror que se rebelan contra las viejas costumbres hay maravillosas viejas costumbres me rebelo contra las costumbres es decir contra las cosas que no se eligen sino que se hacen porque las hizo tu abuelo pero hay cosas que hizo mi abuelo que se están perdiendo que me encantaría que volvieran me rebelo contra las programaciones contra estar programado para algo me gusta elegir en cada momento que te gustaría que volviera de ese pasado por ejemplo pues un cierto gusto por la palabra menos prisa la gente es horrible como estamos haciendo discos que en cinco días hay que hacer otro porque ese ya pasó antes las cosas que merecían la pena durar duraban un poquito era más como de corazón más de sentimiento y es porque ahora debe de ser y a veces cuando uno se emplea a fondo trabajando un disco y tal dices pero si no tienen tiempo para oírlo no tienen tiempo para paladear un poquito secretitos que les pongo aquí para que se enteren la segunda vez que lo oyen ya nadie oye por segunda vez un disco es cierto a veces si se pasa el tiempo tan rápido no tienen muchos amigos íntimos pero si una gran cantidad de cuates nadie tiene muchos amigos íntimos y si a mí me gusta la gente me gusta hablar y compartir amigos íntimos eso ya es un milagro del cielo eso es como el amor sucede cuando sucede no tiene que ser ni de tu planeta ni de tu clase social ni de tu edad ni de tu cultura o incultura es alguien de quien te enamoras amistosamente amistosa tienes muchos amigos poquitos amigos tengo dos o tres pero queridísimos por los que mataría mira tú viven en el futuro no vives ni el hoy ni el ayer vives para mañana vives el mañana vamos creo que vivo el hoy pero 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 sí entre el pasado y el futuro prefiero tengo mucha curiosidad por el minuto siguiente y ninguna por por el anterior ninguna por el anterior dice en ellos es muy marcada la delgada línea entre el genio la delgada línea es marcadísimo pero entre el genio y la locura es que son dos palabras demasiado grandes quien crea que es un genio o un loco no es ni un genio ni un loco es un imbécil exactamente 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 es verdad es así que yo soy un imbécil no pero tú no estás diciendo que tú eres genio no pero loco ni era bueno también loco no pero eso no son cosas que te pueden decir pero que tú no puedes ni decir ni siquiera pensar de ti mismo porque ese es un camino peligroso y en nuestros oficios más peligroso más todavía y te lo llegas a repetir dos o tres veces te la crees y si queda uno tocada tocada tiene una gran amplitud de criterio no simplemente no me gusta creer que ya sé las cosas y si alguien opina lo contrario y lo opina con argumentos estoy encantado de que me convenza siempre siempre que digo algo creyendo que estoy muy seguro ese otro yo dice seguro que estás tan seguro les molesta encadenarse a los horarios si en mi caso además yo lo digo ya sin ningún orgullo no consigo tener costumbres y es me gustaría ciertamente me gustaría me gustaría ordenarme un poquito más sería mejor para mí para mi trabajo no lo consigo no es una vocación es una incapacidad tiene algo que ver yo intento comer todos los días y dormir a las mismas horas no lo consigo nunca pero lo intento las obligaciones tampoco cero excepto las que uno se crea consigo mismo excepto las que el respeto que uno se debe para no odiarse demasiado pero las impuestas si son razonables ¿por qué no? la mayoría no son razonables los compromisos también tiene que ser contigo mismo ¿no? sí, sí o con ella pero no, si es que el compromiso ¿de qué sirve vamos a estar juntos 20 años? muy bien no sirve para nada sirve después de 20 años decir pero si hemos estado juntos 20 años muy bien, claro o hemos estado muy mal claro no sirve de nada decirlo está bien decirlo a mí porque es una declaración de amor a condición de que la otra persona no se lo crea demasiado porque puede perder no, porque entonces va a pensar que no tiene que hacer nada para conquistarme puesto que ya está ya está por 20 no, no y entonces empieza la televisión las zapatillas chancletas sí, claro la gordura los rulos ahora no, tengo una horrible jaqueca y tal las llamadas son muy lindas les voy a leer algunas nada más te las paso después para que tú sepas si quieres contestarlas o llamarlas algunas traen teléfonos Eva Cristina de paseos de Churubusco otra vez de Churubusco ¿qué estás haciendo en Churubusco? pues no lo sé pero voy a ir dice ¿es verdad que te enamoras de todo y te conformas con nada? eso lo digo en una canción las canciones son más lo que uno quiere ser que lo que uno es exacto Leticia Hernández de Cautitlán Iscali Sabina eres mío aunque solo sea cada vez que te oigo es verdad es verdad Mario Sánchez Mario de Azcapotzalco Sabina con tus canciones he tenido fuego en los momentos en los momentos ¿qué? queridos no estoy dispuesto a sacar mis gafas en las tempestades sufrimiento en los momentos de amor y felicidad y gozo un 100% momentos de desamor hice mis canciones para tener todo eso yo y acaba teniéndolo este y no eso se llama daños a terceros exijo una indemnización Canta bruja te pide Rubén Molgaro de Monterrey no hay nada mejor que las canciones de Sabina y punto vamos a comenzar comenzar regresamos ya no voy a hablar los prometo que va a cantar muchas canciones para ustedes regresamos latirísimo sugiero que el más triste de los presos tenga derecho a sábanas de seda bendita sea bendita sea la boca que da besos y no traga monedas y no traga monedas propongo corromper al puritano espiar en la ducha a las vecinas ir a quitarle al dios de los cristianos su corona de espinas su corona de espinas nada de margaritas a los cuerdos hay que correr más que la policía y no traga monedas para bailar el vals de los recuerdos llorando de alegría llorando de alegría la vida no es un bloc cuadriculado sino una golondrina en movimiento que no vuelve a los nidos del pasado porque no quiere el viento porque no quiere el viento se aconseja dormir la pierna suelta lejos de tentaciones de diseño que no pase de largo por tu puerta el hombre de tus sueños el hombre de tus sueños la rana esconde un príncipe encantado tu boca un agridulce debe brillo que ganas de un cursillo acelerado de besos de tornillo de besos de tornillo y jugar por jugar sin tener que morir o matar y vivir al revés que bailar es soñar con los pies conviene entrar penúltimo en la meta de la vuelta a la infancia en patinete y fusilar al rey de los poetas con balas de juguete con balas de juguete y luego doctorarse en cremallera como hace la hormiguita por tu espalda y el banar con jirones de banderas y braquitas rojigualdas braquitas rojigualdas hacen falta cosquillas para serios pensar despacio para andar deprisa dar serenatas en los cementerios muriéndonos de risa muriéndonos de risa dar serenatas en los cementerios muriéndonos de risa muriéndonos de risa y jugar por jugar sin tener que morir o matar y vivir al revés que bailar es soñar con los pies y jugar por jugar sin tener que morir o matar y vivir al revés que bailar es soñar con los pies 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 Sentados en corro, merendábamos besos y porro Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa Memorias por volver, con la frente marchita cantaba al arde Y entre citas de Borges, Evita bailaba con flor Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte Carricoches de miga de pan, soldaditos de lana Con agüita del mar andaluz, quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor que el del río de la plata Duró la tormenta hasta entrados los años ochenta Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa No hay nostalgia peor Que añora lo que nunca jamás sucedió Mándame una postal de Santerno, adiós cuídate Y sonó entre tú y yo el simbato del tren Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte Monigotes de miga de pan, caballitos de lata Con agüita del mar andaluz, quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor que el del río de la plata Al saxo, Quique Perdomo Aquellas banderas de la patria De la primavera, a decirme que existe el olvido Esta noche ha venido Te sentaba también Esa boina calada al estilo del Che Buenos Aires es como contabas Hoy fui a pasear Y al llegar a la plaza de mayo me dio por llorar Y me puse a gritar ¿Dónde estás? Y no volví más A tu puesto del rastro a comprarte Corazones de miga de pan, sombreritos de lata Muchísimas gracias Y ya nadie me escribe diciendo No consigo olvidarte Ojalá que estuvieras conmigo En el río de la plaza Y no volví más A tu puesto del rastro a comprarte Corazones de miga de pan, sombreritos de lata Muchísimas gracias Muchísimas gracias Buenas noches Un gusto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!